En el inicio de las Grandes Ligas en lo que va del 2024, es mucho lo que se ha estado hablando de los mejores peloteros dominicanos hasta la fecha, sonando nombres como el del designado de los Bravos de Atlanta, Marcelo Osuna, el del jardinero de los Yankees, Juan Soto Pacheco, y el del infirter de los Ross de Cincinnati, Eli de la Cruz. Y el de los jugadores, gracias al gran inicio que han tenido, no han dejado de ser noticia. Osuna, que se encuentra en los primeros lugares en los departamentos ofensivos de la Liga Nacional. Soto, que llegó a los Yankees para aportarle a ese conjunto y aparentemente está dando resultado. Y de la Cruz, que con su poder y velocidad en las bases, está dando bastante de qué hablar. Pero en esta conversación de los mejores peloteros dominicanos en lo que va de Grandes Ligas, hay alguien que han estado excluyendo, un pelotero que según la estadística del WAL, es el dominicano que más le ha aportado a su conjunto. Y nos referimos al versátil jugador de los Demon Back de Arizona, que es del Marte, que se encuentra en medio de un contrato de cinco temporadas que firmó desde el 2023 hasta el 2027, con una opción de un sexto año por un monto de 75 millones de dólares. Sí, así es, y es que Ketel Marte, con un monto de 2.1, supera a jugadores como lo es Marcelo Zuna, que tiene 1.2, al mismísimo Juan Soto Pacheco, que tiene 1.8, pero también a Eli de la Cruz, que cuenta con 1.9 en este departamento. Tres de los dominicanos, que están más encendidos y con números más redondos hasta el momento. Todo esto gracias a que Ketel Marte ha sido oportuno con su conjunto, pero también le ha aportado bastante desde el lado defensivo. Pero debido al repunte que está teniendo Marcelo Zuna, luego de dos años difíciles y a la llegada de Soto a Nueva York, Ketel Marte no ha tenido la misma atención para tener la exposición o difusión por los medios que el trío de jugadores ya ha mencionado. Pero seguir con esta temporada no necesitará manera alguna para que no se hable de este versátil jugador que está teniendo esta grandiosa campaña. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en acá en los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Mario Frimurete y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!